Por la aportación ilegal de un arma de fuego, una mujer fue detenida en el municipio de Juárez. Dicha captura se dio tras la denuncia anónima de una mujer armada en la colonia Monte Cristal. La ahora detenida fue identificada como Marta N. de 26 años. Ella llevaba entre sus pertenencias un arma corta, droga y un celular, por lo que fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente.